El comandante de la 44 Zona Militar de Mehuatlán, Raúl Huereca Valenzuela, informó que hay 500 soldados desplegados tan solo en Jamiltepec, municipio con el que dijo, estamos hermanados en esta desgracia. Mencionó que remitirán la petición del presidente municipal Efraín de la Cruz para que se comemore cada 16 de febrero una ceremonia luctuosa en memoria de las víctimas. Y 10 casas de campañas y atención médica. Y eso fue a partir de las 17.45 horas en que ocurrió el sismo. Ya el lamentable suceso fue a las 10 de la noche, después de las 10 de la noche. Sí, inmediatamente se incrementaron los efectivos. De tener 100, por decirlo así, ahorita tenemos un efectivo de casi 500 elementos. Trabajando en evaluación desde los años, reconstruyendo, estableciendo la atención médica, dando de comer también con la cocina comunitaria. Hubo por aquí también, por el paso de arenas, también un deslave y también se ayudó a reconstruir esa parte. Con imágenes de Freddy García, producción de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadrati.